Y de nuevo, su forma de odores, Gil Lagueres Sé batear, a bailar, con Leagueres otra vez Sé batear, a bailar, con Leagueres otra vez ¡Éste le compare! Así se baila Sé batear, a bailar, con Leagueres otra vez Sé batear, a bailar, con Leagueres otra vez Su capa, Marco Faso, Gil Lagueres Sé batear, a bailar, con Leagueres otra vez Sé batear, a bailar, con Leagueres otra vez ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete!